Música Sin ella estoy en la ruina tan solo amigo yo Sin ella todo está muy frío yo estoy sufriendo callado Parece que se ha llevado todito el corazón mío En la montaña de Borinquenbella Bajo la sombra de un platanal Vive mi amada linda y canela La mujercita de mi ideal Quien golpeñará la vaca y barrera el soberano Sin ella yo estoy cansado y al mirar a la barraca Al llegar a la jamaca parece darme dolor La pobre me da el dolor y ha querido abandonarme Ya no quiere despertarme el gallo madrugador Sin ella no puedo estar no tengo quien me cocine Y por los mismos confines tengo que ir a buscar Ya mismo voy a enseñar mi jaca que luego uraña Pa' llegar a la cabaña me acompañará el perrito Por el mismo caminito que conducía a la montaña Le lo, le lo, la, lay, le lo, la, loticá Le lo, le lo, la, y la, loticá Lle lo, la, y la, l looselyá Hasta là, la, y la, venga, la, venga là Muchas gracias